Recibí con un fuerte aplauso, que se sienta para ver mi... ¡Sí! ¡Sí! Si no hay venta, o bienvene puede ser esa chica. Aquí todos están bailando porque yo le estoy tocando Aquí todos están bailando y yo le sigo tocando Pero mi juco está aquí y todos estamos bailando Pero mi juco está aquí y todos estamos bailando ¡Vamos a bailar, tigre! ¡Piesa, pieza, pieza! Y yo ahora le voy a decir lo que verdaderamente ¡Jalan Zujuca! José Luis ¡Jalan Zujuca! Don Miguelo ¡Jalan Zujuca! Mi amigo Ñaño ¡Jalan Zujuca! Con y sonido ¡Jalan Zujuca! Alán Gansán ¡Jalan Zujuca! La nueva escuela ¡Jalan Zujuca! Y este mambo ¡Jalan Zujuca! Tú también la jala, tú la jala ¡Jalan Zujuca! Cuando el león ¡Jalan Zujuca! Una chimenea parece ¡Jalan Zujuca! ¡Jalan Zujuca! ¡Jalan Zujuca! ¡Jalan Zujuca! ¡Jalan Zujuca! ¡Jalan Zujuca! Señor Buenas Noches Para Henry Abiel y agrupación es un inmenso placer Estar aquí esta noche compartiendo con todos ustedes Y de Selmy Carillo, ahí estás Porque tú me llevabas todos los secretos de mi vida La alegría, la cultura y el valor La belleza de las noches y los días Y la llama de la puerta del amor Porque tú me llevabas todos y ahora me has llegado solo Nafragando las tristezas de la Dios Porque tú me llevabas todos los momentos Si tu aliento dime qué voy a hacer yo Y a falta de ti tendrás que inventar A falta de ti la vida de nuevo Tendrás que aprender, dejar de sufrir Más qué voy a hacer si yo no te tengo Tendrás que aprender, dejar de sufrir Más qué voy a hacer si yo no te tengo Más qué voy a hacer si yo no te tengo Es siempre Edición Más qué voy a hacer si yo no te tengo Porque tú eres el fuego que encendías mis deseos Cuando un beso florecía entre los dos Porque tú eres mi locura y mi sustento Sin tu aliento dime qué voy a hacer yo Y aparta de ti tendrás que inventar Aparta de ti la vida de nuevo Tendrás que aprender, dejar de sufrir Más qué voy a hacer si ya no te tengo Tendrás que aprender, dejar de sufrir Más qué voy a hacer si ya no te tengo Brita o baile ¡Ahí sí! ¡Eli! ¡Oye, Tori! ¡Uepa! Tendrás que aprender, dejar de sufrir Más qué voy a hacer si ya no te tengo Tendrás que aprender, dejar de sufrir Más qué voy a hacer si ya no te tengo Más qué voy a hacer si ya no te tengo Bajal Si me gusta, gracias Gracias de verdad ¿Quieren algo? ¿Qué usted quiere? ¿Mis reina? Jejejeje ¿Puede continuar con mi reina entonces? ¿Se la canto, gente? ¿Usted está ronco? He llorado mucho, bueno porque me la cante el señor allá, venga Déjame los tonos que la va a cantar un poquito A ver si en realidad la están escuchando y ahora es que ellos quieren Vamos a ver Si son cosas de vestir haberla conocido Desde que la habitamos y es un amor prohibido No sé qué dirán, ni me importa mucho menos Solo yo puedo, pero en el mundo nadie puede hacerlo Eres mi rey Y si mi amor le interesa, no me importa a dónde vaya Siempre la llevo en mi cabeza Y es que critique nuestro amor Pues no tiene corazón No conoces el dolor Tampoco sabes lo que es el amor Ella es mi reina Y yo la amo Ella es mi reina Si son cosas de vestir haberla conocido Desde que la habitamos y es un amor prohibido No sé qué dirán, ni me importa mucho menos Solo Dios Solo Dios lo puede buscar Pero en el mundo nadie puede hacerlo Ella es mi reina Ella es mi reina Es mi princesa Y si mi amor le interesa No me importa No me importa dónde vaya Siempre la llevo en mi cabeza Y al repetir que no acaba Pues no tienes corazón No conoces del amor Tampoco sabes lo que es el doble Tampoco sabes lo que es el doble Ella es mi reina Y yo la amo Ella es mi reina Es mi reina Es mi reina Viviana Es mi areia Y yo la amo Es mi reina Es mi reina Es mi reina Y yo la amo No sé qué dirá, ni me importa mucho más Solo Dios puede buscar, pero en el mundo nadie puede hacerlo Ella es mi reina, es mi princesa, y si mi amor le interesa No me importa dónde andaba allá, siempre la llevo en mi cabeza Y al que pide nuestro amor, pues no tienes corazón No conoces el alma, tampoco sabe lo que es el dolor Ella es mi reina y yo la, ella es mi reina La bulla, la bulla, la bulla Gracias Está como un poco apagado Pero vamos a encenderlo Voy a hacerlo un maringue ancho y largo, ¿verdad que sí? Eso, ¿verdad? Mientras tanto, creo que hay muchas personas enamoradas esta noche también Podemos irnos por los suavecitos a los tamboreros que les partió una cuerda Vamos a ver, vamos a ver, si nos sale esto Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Y olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Nunca me dejarás ¿Verdad que no? ¡Sí! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Vamos a beber, a beber, a beber! ¡Verdad, verdad, verdad, verdad! ¡Vamos, sí, vamos, sí! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Vamos, riquito, a la tarifa! ¡Vamos, sweet! ¡Eli! Cuando está mecho que tú me tienes puesto Mecho que tú me tienes puesto A darte un beso cuando me acuesto A darte un besito cuando me acuesto La quiero y la quiero Nadie me la quita La quiero y la quiero Nadie me la quita Yo me la llevé Desde muchachita Yo me la llevé Desde muchachita ¡Eh! ¡Sola, cabrón! ¡Sola! 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 Pérame la banana, ay guanaguanita, pérame la banana, cachita cachumba, te explico una vez, cachita cachumba, te explico una vez, ¿y a dónde fue que te explico? Laquera y laquera, nadie me la quita, laquera y laquera, nadie me la quita, yo me la llevé, de esa muchachita, yo me la robé, de esa muchachita y guanaguana. Pérame la banana, ay guanaguanita, pérame la banana, ay guanaguanan, pérame la banana, ay tráeme a Juanita, pérame la banana, ay esa flaqueta, pérame la mala, pérame la banana, ay dale pa allá. Pérame la banana. Pérame la banana. ¡No escucho el tribunal! ¡Dale, dale! ¡No escucho el tribunal! 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 Salud Suena No sé si me conviene Enamorarme así Tan locamente Como le estoy de ti Tan locamente Como le estoy de ti Y ya no doy ni un paso atrás Porque te amo de verdad Y ya no doy ni un paso atrás Porque te amo de verdad Yo estoy sintiendo algo dentro En mi corazón Y al mirarte de frente Siento una gran tentación Y al mirarte a los ojos Siento una gran tentación Y yo que estaba esperando Una mujer como tú Me sorprendiste al mirarte Y solo me importas tú Me sorprendiste al mirarte Y solo me importas tú El que quiera mirar Que mira Que quiera sufrir Que sufra Pero voy a besarte Aquí esta noche Antes de irme Que quiera mirar Que mira Que quiera sufrir Que sufrir Pero voy a besarte De ti De los pies a la cabeza Donde está Donde está el amor Que me prometiste Donde está el amor Que tú me curaste Dime dónde está Qué es lo que ha pasado Yo quiero que vayas De nuevo a mi lado Si lo que vivimos Fue una mentira Yo quiero saber Que ñaño me diga Dile Dime 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 Donde está Dime Dime Que es lo que ha pasado Dime 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 Donde está Dime 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 Que suene mi guitarra Salud Vamos al swing Yo quiero fuerza 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 ¡Gracias! 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 Continuamos. Me acaban de informar que hay una persona que cumple unos 80 años. ¡Ay! Y está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por el apoyo! Voy a continuar con otra canción ancha y larga. Para felicitar a esas personas. La que cumple. Que Dios derrama lluvia de bendiciones. Sobre ti lo tuyo esta noche. ¡Gracias por venir! Y esto es para ti. Para su novia. ¿Cómo que dice? Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos Sin acordarme más Del fuego y el dolor Ni maldecir tus huesos Brita Como quisiera Amplicio en el sol Adentro de esta copa Después de orar a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Amada amiga Que los cumplas feliz De eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Hace rato le estoy Espera ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene ya? Mi sobo está cansado Mirando ahí Y ni siquiera la veo pasar Si tú no vienes Me van a ver llorar Ay, querida Ay, querida Ay, querida Ay, querida Porque es el rock Que dejen y se me habló Ay, querida Ay, querida Solo piensas más Y regresa ya Tú eres quien me da La felicidad Ay, caramba Ay, caramba Ay, caramba No te quiero perder Hoy quiero decirte amor Algo que no alegría Sé que tú vas a llorar Cuando escuches estas palabras Me duele en el corazón Decirte a mi dulce amada Que ya se acercan Mi amor, yo me voy ahorita Y ahora no me voy a ir Y llorando llegar Porque no sé si mis ojos Te ven por último abajo Pero si Dios lo permite Tentro no yo volverá Me voy, me voy Por la mañana Me voy Adiós, adiós Ay, yo me voy Por la mañana Ay, yo me voy Por la mañana Adiós 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 Pero yo vuelvo Mi amor Yaño Escucha otra Más vieja Y más buena Te di mi amor Y no lo quisiste ¿Ahora qué puedo hacer? Si tú de mí Nunca quisiste saber Sentí vergüenza Y yo comprendí Que era imposible seguir Por eso ahora Ya no sé qué haré por ti Pero ese amor Que yo por ti sentía Era un amor Con tu madre María No lo quisiste Me hablaste mentira Y ahora no sé Si por ti Bebería Y usted lo dice Ahora tú quieres que yo Te dé mi amor otra vez Ahora tú quieres que yo Te dé mi amor otra vez Perdóname corazón Pero los rayos Pero los rayos son Cargótame corazón Pero los rayos son Esta otra dice así Si fracaso mamá Tu no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensaste por mí Porque la vida existe Amor y con malicia Amor y con malicia Yo no quería enamorarme Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer le gustó Esa mujer le gustó Esa mujer le gustó Ay caramba Qué dolor Ergaciendo yo Mi corazón Tiene la culpa Porque de ti Él se enamorará Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Y esta otra Sí, sí, así José Luis Sueño Brando Tiene la culpa Sincronización Andrea Oroz 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 Paso la noche Sincronización Andrea Oroz 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 Eres tan soledad Veste ma vieja y dice así Vamos a swing, vamos a swing Recuerdo a mi moralita La noche que te mandé Y quiero que tú recuerdas Lo mucho que yo te amé Y quiero que tú recuerdas Lo mucho que yo te amé Y quiero que tú recuerdas Lo mucho que yo te amé En Malaya me preguntas ¿Qué fue lo que me hiciste? Y es que tu cariño Conmigo está terminando Y es que tu cariño linda Conmigo está terminando Por eso hay un reta que dice Que el que se quiere no se olvida Por eso mi morenita Yo nunca te olvidaré Por eso mi morenita Yo nunca te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Hoy recuerdo aquellos días Te olvidaré Cuando tú me decías Te olvidaré El primo Marcio Liso Te olvidaré Si ese es malo Te olvidaré Cariño para él Te olvidaré Eso es un pagana Te olvidaré Y esto dice así Te olvidaré Esto es una industria Esto es una industria Señores En breve volvemos Gracias mil por su apoyo Cariño y saludos A mi primo Marzulo Un gran músico A la guitarra Un gran guitarrito Cariño primo Y gracias por venir En breve volvemos ¿Ok? ¿Sí? A la guitarra A la guitarra